¿Sabías que 17.9 millones de personas al año mueren en todo el mundo por problemas circulatorios? Y se estima que el 70.3% de la población, o sea incluido tú, puede tener un factor de riesgo que lo puede llevar a ver a San Pedro personalmente. Los factores de riesgo son los siguientes, que tengas hipertensión, diabetes, hormigueo o entumecimiento en los brazos o en las piernas, inflamación o hinchazón en pies, tobillos, piernas. Que tengas varices de cualquier tipo, que tengas obesidad o que tengas una vida extremadamente sedentaria. Ya sea que te pases mucho tiempo sentado o que te pases mucho tiempo de pie por tus actividades. ¿Cuántos factores de riesgo tienes tú? Pero antes de eso te tengo que explicar por qué la circulación empeora. Y esto lo vamos a hacer con la tecnología súper carísima de Travacademy para que todo el mundo me entienda. Cuando nacemos tenemos arterias y venas que son como popotes. Y nuestros popotes son derechitos por donde va a pasar la sangre del corazón a todos nuestros demás órganos para que estemos vivitos y coleándolos y llenando este mundo de mucha sensualidad. Pero si tú tienes una vida sedentaria y tienes disminución de tu masa muscular y todos los factores de riesgo antes mencionados, pues se empieza a doblar ese popote. O sea, se empiezan a doblar tus venitas. Entre más factores de riesgo tengas, pues más se dobla. Y a eso se le conoce como varices. Y cuando tú tienes varices, pues la sangre ya no corre tan fluidamente por todo tu cuerpo. De hecho, la sangre es líquida, pero al tener que pasar por ese popote tan doblado, la sangre se empieza a espesar como si fuera una crema de zanahoria. Y cuando la sangre se espesa, pues se pueden formar coágulos en ese popote o en esas arterias. Y ese coágulo de sangre se puede desprender y se puede ir al pulmón, al corazón o al cerebro. Y ahí, si es cuando tenemos un boleto de primera clase, a ver la pastorela, pero en el cielo. O sea, dejar este mundo. Morir. Así es que con estos ocho pasos lo que vamos a realizar es que esa sangre que se encuentra espesa, pues la vamos a hacer líquida para que pueda pasar, aunque estén muy torcidas tus venas, y no tengas ningún problema. Y la primera parte importantísima es la hidratación. Una adecuada hidratación es esencial para mantener el volumen de sangre fluyendo, que éste no se espese y que por tu cuerpo permita una correcta distribución de oxígeno y nutrientes a tus venas, arterias, músculos y órganos, incluidos tus piernas y tus pies. Pero a veces tomar agua ya no es tan suficiente, porque la mayoría de agua se encuentra ya sea con pesticidas, medicamentos, antibióticos, por todas las empresas que tiran todas sus cochinadas a los ríos y el agua potable. O por otro lado, hay empresas que purifican tanto el agua que ya no llevan ningún tipo de nutrientes. Así es que para mantenerte bien hidratado, aquí va un tip para que lo hagas en tu casa. Y esto es que a un litro de agua le coloques un limón entero, juguito de limón, y le des una pizca de sal de mar. Lo revuelves perfectamente y si quieres le puedes agregar un poco de miel. Si no le quieres agregar miel, está perfecto. Y con eso va a tener el agua los suficientes nutrientes minerales que necesita tu cuerpo para favorecer a todos tus órganos y también que la sangre sea mucho más fluida y evitar que ésta se espece y por lo tanto que se formen coágulos. Fácil, sencillo, todos lo pueden hacer en su casa. Pero de nada nos sirve que la sangre sea muy líquida si ésta no se mueve. Por lo tanto, vamos al segundo punto que es caminar regularmente. Cuando caminas, los músculos de tus piernas se contraen y relajan de forma rítmica y esto permite una mejor circulación sanguínea, que la sangre recorra a través de todas tus venas y arterias. Además que es bueno también para tu salud de pulmones y corazón. Recuerden caminar por lo menos 30 minutos al día de forma constante porque recuerden que el caminar también ayuda a bajar los niveles de grasa del cuerpo. Recuerden que ese es uno de los principales factores de riesgo, el sobrepeso y la obesidad de que tus arterias estén completamente dobladas. Ahora ya tenemos una sangre más líquida y una sangre con mayor movimiento, pero de nada nos va a servir si nuestras arterias están cerradas. Y al siguiente punto sirve para abrirlas y que pase mayormente la sangre sin complicaciones. Y esto es con los estiramientos. Cuando tú estiras, no solamente trabajas tu flexibilidad y movilidad, sino también mejoras el flujo sanguíneo y puedes realizar estiramientos de isquios, pantorrillas, hasta poses de yogas específicas. Adicionalmente, esto ayuda a eliminar los calambres musculares y deben ser básicos para las personas que se encuentran mucho tiempo parados. Hay muchos tipos de estiramientos para muchos grupos musculares, pero aquí te voy a dejar un ejercicio que estira todos los músculos de la cintura hacia abajo, que es donde nos importa para que haya una mejor circulación y que no aparezcan las varices. Y si ya tienes varices, pues que estas no empeoran. Este video te lo dejo en el primer comentario fijado, que aparte otro de sus beneficios es regenerar el cartílago de tus rodillas y también mejorar la calidad de fuerza de tus huesos. Esto ha salvado a millones de personas y solamente lo necesitas hacer 5 minutos por la mañana o 5 minutos por la tarde, dependiendo, en este mismo video te digo cómo hacerlo para los principiantes, para los intermedios y para los avanzados. Nuevamente, en el primer comentario fijado te lo dejo. Y ya no necesitas estar buscando en otros estiramientos. Y todo va muy bien hasta aquí, pero aunque las arterias estén abiertas, la sangre esté más líquida y haya mayor movimiento, necesitas fuerza para impulsar desde tus piernas la sangre hasta tu corazón. Y esto solamente los consigues con ejercicios de fuerza de las pantorrillas. Este músculo es conocido como nuestro segundo corazón y ayuda a retornar la sangre de todo nuestro cuerpo, mejorando así la circulación, permitiendo más oxígeno y nutrientes a nuestros músculos y tejidos y así reduciendo el riesgo de sufrir varices. ¿Pero cuáles son los mejores ejercicios para las pantorrillas? Te preguntarás. Pues hay que explicar primero que las pantorrillas se conforman de dos músculos principalmente. Los gastrocnemios o gemelos y el solio. Y el solio se trabaja cuando la rodilla se encuentra en flexión, elevando los talones. El mejor ejercicio para realizar en el gimnasio es la cocedora, esta pequeña máquina, y tenemos que elevar los talones y bajarlos lentamente. Para la versión casera tenemos la sentadilla bailarina, que es esta que Moni nos está enseñando, que aparte de fortalecer el músculo solio, también se están trabajando los músculos aductores, para que no tengas flacidez en el muslo interno, cosa que la cocedora no tiene. Y para fortalecer y aumentar el volumen muscular de los gemelos, simplemente tenemos que elevar los talones, pero esta vez con las rodillas extendidas. Por ejemplo, puedes realizar elevación de talones en una prensa, elevación de talones en un aparato específico, o elevación de talones en la máquina hack. Y la versión casera es agarrar una mancuerna, ponerte en un escalón y simplemente elevar lentamente tus talones y bajarlos lentamente. Y con eso vas a tener unas pantorrillas grandes y por lo tanto tu segundo corazón va a ser también muy fuerte, muy poderoso y va a poder llevar toda esa sangre líquida y de gran movimiento a todos tus órganos, impidiendo que tengas problemas circulatorios. Y yo sé que hay muchas mujeres que me van a decir, Rafa, pero es que a mí no me gustan las pantorrillas grandes, a mí me gustan unas pantorrillas delgadas y finas. ¡Sí! Pero unas pantorrillas delgadas y finas quiere decir que no tiene masa muscular y si no tiene masa muscular, entonces vas a tener problemas de circulación, aunque estés delgada. Hay mujeres que tienen varices y pesan 45 kilos. ¿Por qué? Porque su segundo corazón no es fuerte y por lo tanto se colapsa todas las arterias y todas tus venas, o sea tus popotes se quedan completamente arrogados. ¡Ojo! Las pantorrillas grandes de grasa tampoco valen porque si quitas toda la grasa van a quedar unas pantorrillas bien pequeñitas así de poquito músculo. Pero aquí viene un punto específico importantísimo que va a dar una vuelta de 180 grados a tu circulación y esto es algo simple, levantar las piernas. Este método simple pero efectivo aumenta tu circulación de una forma instantánea. Cuando elevas las piernas por encima del nivel de tu corazón, la gravedad trabaja a nuestro favor, ayudando a las venas de tus piernas a transportar la sangre de regreso eficientemente. Esta posición ayuda también cuando hay inflamación en las piernas. Así que cuando termines de hacer cualquier rutina de piernas, eleva las piernas y esto va a ayudar a que también llegue más oxígeno a las fibras musculares y estas crezcan. Así es que si haces rutinas de pierna o de glúteos o de pantorrillas y elevas las piernas después de cada sesión, pues van a aumentar esa masa muscular. Va a estar más pompudo, más piernudo, más piernuda, más sensual. ¿Qué más quieres? También elevar las piernas va a regular la presión arterial. Entonces para las personas que son hipertensos, que recuerden que es un factor de riesgo para irte al otro lado, pues elevando las piernas simplemente vas a bajar y controlar los niveles de tu presión arterial. Si lo haces constantemente, incluso puedes revertir esa hipertensión. Es espectacular. Lo que sí es necesario es el siguiente punto y es indispensable porque si lo haces correctamente, va a multiplicar todos los beneficios de los puntos anteriores 10 veces más. ¿Y qué es? Medias de compresión. Estas medias o calcetas son diseñadas para aplicar una ligera presión a tus piernas y este ayuda a eliminar la pesadez e inflamación en piernas, sobre todo en mis mujercitas que se encuentran embarazadas. Estas medias son de diferente tipo de presión y formas. Y esto es muy beneficioso para personas que pasan mucho tiempo de pie o que también se encuentran mucho tiempo sentados y previene la trombosis. O sea, esos coágulos que no queremos que estén en nuestro cuerpecito. Las medias de compresión son usadas por atletas también para recuperarse rápidamente de una cirugía o de entrenamientos muy poderosos. Estas son indispensables para las personas que tienen linfoedema. Entonces puedes ir a una tienda y checar cuál es la compresión que más te adecua porque hay unas que sí presionan demasiado y hay otras que son muy ligeritas. Entonces tienes que checar cuál es la mejor opción. También hay medias que te llegan de por encima de la rodilla y otras como las que estamos viendo aquí que te llevan abajo de la rodilla. Si haces ejercicio, úsala. Si vas a caminar, úsala. Si vas a hacer estiramiento, úsala. Si vas a elevar las piernas, úsala. Si vas a tomar agua, úsala. Si te van a hacer masaje de pies, úsala. Ah, no, eso no, eso no. Ahí sí quítatelas. Y aunque estos puntos son perfectos para que cualquier persona de cualquier edad mejore su circulación increíblemente y no padezca en un futuro de enfermedades cardiovasculares, hay dos puntos que echan a perder absolutamente todo. El punto número 8 es no cruces las piernas. Y es que hay muchas personas que cruzan la pierna de esta forma y si de por sí ya nuestras venas, nuestros popotes, se encuentran todos chuecos, todos aplastados y luego cruzas la pierna por tiempos prolongados, pues la vas a arrugar más esa vena y va a pasar mucho menos esa sangre. Entonces, por favor, no cruces la pierna. No digo que no la cruces nunca, pero hay personas que siempre cruzan la misma pierna, cierto o falso, porque se sienten cómodos y se pueden pasar 5, 10 minutos cruzando la pierna y eso puede ser literalmente mortal. Si quieres cruzar la pierna, cruza la otra. Ah, pero ¿por qué no la cruzas? Porque te sientes incómodo, ¿verdad? Si sigues los anteriores 8 puntos, vas a ser la persona con mejor circulación. ¿Qué digo de tu casa? ¿Qué digo de tu barrio? De tu país. Pero hay un pequeño monstruo y este es sobrepeso y obesidad, porque esto va a hacer que la velocidad de nuestra circulación se detenga un poco. Entonces, ¿cuáles son los mejores ejercicios para bajar de peso? Que bajes tu grasa corporal y que en el mismo ejercicio también aumentes tu masa muscular, pues te dejo este videíto de acá, que es un ejercicio para aplanar tu abdomen en 90 días. Recuerda que la grasa más peligrosa es la grasa visceral y la grasa abdominal. Si tu perímetro abdominal es más de 90 centímetros, ahí cuidado, porque también tenemos riesgo de irnos al otro mundo y no quiero que te vayas. Así es que te lo dejo justamente aquí.